Preolímpico fecha 2 Continúa la esperanza de nuestra selección por llegar a los Olímpicos de París 2024 ¿Qué tal familia flucolera? Veamos los resultados que nos dejó la fecha número 1 Cómo quedó la tabla de posiciones Y la programación de la fecha número 2 del Preolímpico Sub-23 que se juega en Venezuela ¡Bienvenido! Finalizada la fecha número 1, los resultados fueron El sábado 20 de enero, Ecuador venció 3 goles por cero a la selección Colombia Y Venezuela y Bolivia empataron 3 por 3 Ambos partidos correspondientes al grupo A Teniendo en cuenta que en este grupo descansó la selección de Brasil El domingo 21 de enero, Perú venció 1 gol por cero a Chile Y Argentina y Paraguay empataron 1 por 1 Ambos partidos correspondientes al grupo B Teniendo en cuenta que en este grupo descansó la selección de Uruguay Con los resultados obtenidos, las tablas de posiciones han quedado así En el grupo A, la selección de Ecuador es primera con 3 puntos Segundo Venezuela con 1 punto Tercero Bolivia con 1 punto Cuarto Brasil con 0 puntos Y quinta la selección Colombia con 0 puntos En el grupo B, Perú es primero con 3 puntos Segundo Argentina con 1 punto Tercero Paraguay con 1 punto Cuarto Uruguay con 0 puntos Y quinto Chile con 0 puntos La fecha número 2 de este Pro Olímpico se juega así El martes 23 de enero, Bolivia se enfrenta a Brasil a las 3 de la tarde Y Ecuador se enfrenta a Venezuela a las 6 de la tarde Ambos partidos correspondientes al grupo A Teniendo en cuenta que en esta fecha descansa la selección Colombia El miércoles 24 de enero, Paraguay se enfrenta a Uruguay a las 3 de la tarde Y Perú se enfrenta a Argentina a las 6 de la tarde Ambos partidos correspondientes al grupo B Teniendo en cuenta que en este grupo descansa Chile No empezó bien nuestra selección Ha dejado muchas dudas Así que con lo visto en la primera fecha te pregunto ¿Llegará Colombia a los Olímpicos? Te leo en los comentarios Recuerda la invitación a dejarme tu like Suscríbete a nuestro canal futbolero Y activa todas las notificaciones Te dejo por aquí el video con el formato de Cómo se juega este Pro Olímpico Junto a otros videos futboleros Te envío un abrazo fraternal no me gusta el video No me gustan el video con la 1000 Aquí tú me gustan el video con el video con una判 Lunch